Cuidado Cuidado de que si no pasa nada Pero que le pasa a esto Porque ahora no quiero abrirse Le pego Caravana, ciudadano, peregrino Maravilloso Inmigo Solo necesito algo para el libro de registros Llevo un seguimiento del tráfico en el puesto de avanzada Puedes ver lo que le pasa Si buscas al oficial al mando Esta en la parte de atras Lo que tiene mucho lío Si hablas con el Ser Ah, y si necesitas que le echemos un ojo a tu equipo Podemos ponerlo a tono En cuanto rellenes el pedido y firmes el papeleo de las piezas Claro A ver, dime Me vuelve a parecer esta aquí parada con el de este Y no te acuerdas, ¿verdad? A ver, si yo mal no recuerdo A ver Voy a cobrir el stream A ver A ver A ver ¡A ver! ¡Eso llevo! Pues no acuerdo donde me quedé, pero a una vez tengo que quedarme Actualizacion no es Escúchame, sal de ahí Me voy a tomar por culo de aquí, propiedades ¿Por qué te sale solo eso? ¿Por qué te sale solo eso? A lo mejor es que hay que apuntarlo Ah, vale, ya sé por qué Ya sé por qué, es que no... Mira a ver tu disco D Tu disco D ¿Qué tal las carpetas? Me voy a las carpetiñas Bueno, me vale Dijo D Ahí, ahí lo tienes Lo tengo Es que claro Se conoce, se conoce Que por lo que sea, o se te ha desconectado o ha pasado algo Pero ya lo tienes Ah, pues mi abaje No, es que está un poco flojo Ah, pues ten cuidado con eso Lo he apartado un poquito Vale, pues ya está Pues listo Ahora, quítalo y ábrelo de nuevo A ver Quítalo, bicho Quítalo, bicho Quítalo, bicho Bueno, sino si se quiere quitar, no lo quites Quítalo, bicho Nada Ahora se Yo le comparte pantalladas Arla Una vez más, Lobo lo hizo de nuevo. ¿Qué pasa con Hayes? ¿Qué pasa con Hayes? La unidad de Hayes está estacionada allí y estamos teniendo problemas con algunos convictos de la RNC. ¿En qué puedo ayudarte? Es una cosa... ...de decir una mentira. Sí, era una ciudad comercial prometedora antes de la fuga en el correccional. ¿Una vez más? Perdí un buen pellizco en el Vicky Vance. Soy un pollo. Es un pollo. Soy un pollo. ¡Oh, pio, pio! Yo soy Knight, el mayor Knight. Llevo una eternidad aquí clavado tratando con estas caravanas, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Ayuda? Bueno, pues podrías hablar con el Ranger Jackson. Puede que tenga algo para ti. Es un poco el que maneja el cotarro aquí. Sobre todo envía informes al oeste y no suelen ser precisamente buenas noticias. Principalmente vigilar la frontera de la RNC. Nuestro deber es asegurarnos de que las caravanas crucen sin problema la I-15 y la autopista 95. No es el mejor puesto ni el mejor destino, pero es mejor ser destinado al este o a patrullar el Colorado. Allí la legión tiene una importante presencia. Ay. No me ha dicho nada. Ay, pero ¿qué pasa? ¿Por qué todo el mundo me dice cuidado siempre? Bueno, a lo mejor es porque le estoy apuntando la cara a todo el mundo. No nos iremos sin hacer ruido. Lo hago de pensar. Parece que tenemos un nuevo visitante en el antiguo corral de Bramanes. La gente no suele venir aquí porque sí, solo es una vía de paso. Y si vas de paso, ma a la suerte. El camino del norte está destrozado y si doy vía libre a una caravana no lo lograrán. Justo, tenemos un problema. El steam no se quiere cerrar. Soledad no, reclutas sí. El puesto de Mojave tiene órdenes de dejar un equipo destacado en el perímetro de la RNC. Por tanto, sacar hombres de allí debilita el puesto y sería una violación directa de las órdenes que tengo del oeste. Enviar más tropas sí, reforzar el puesto no. Las tropas en dirección a Macarra no a las líneas del frente en Forlón Hall. O están de permiso de camino a New Vegas para afundirse sus pagas. Todos van de paso. Bueno, pues eso es lo que quiero dar por unos pesados. Recibo órdenes firmadas y aprobadas por toda la cadena de mando hasta llegar al mismísimo Kimball y entiendo las razones. A diferencia de Vegas o la presa, el puesto aún no es un objetivo para la legión. Es que no está ni cerrado ni abierto. Pero si se inmovilizan las caravanas, la RNC lo va a sentir mucho. En fin, que no quería calentarte la cabeza. Vamos a hacer un apagado de brazos. Los días tengo la sensación de que nada más que veo informes y formularios, pero nada de resultados. No. ¿Ayuda? No, a ver, aprecio... Bueno, espera, sí, podría servirme de ayuda. Y tienes pinta de apañártelas bien. Tengo que poner en marcha las caravanas otra vez. Eso significa abrir una ruta por el norte. Por la carretera es imposible avanzar, está atestada. Gracias, de verdad. Vuelve cuando termines. Podría hacer como que pierdo algunos suministros y pagarte con ellos. Has vuelto por lo que veo. ¿Necesitas algo? Vale. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Hola! Esto no está bien O sea, no está bien Te voy a acompañar a que me demanden Esto está estombrado Tengo bastante calor Luna Ya, me da cuenta Este juego iba Seguido ¡Ey! Este juego respiro en todo momento Me alegro Así siga, por favor Yo te pido pocas cosas ¡Ey! Yo te pido pocas cosas Entre ellas que por favor No te mueran ¡Ey! ¡Hombre! ¡Pues es un detalle! ¡Pues es un detalle! ¡Pues es un detalle! ¡Pues es un detalle! Literalmente ¡Pues es un detalle! ¡Pues es un detalle! ¡No tengo muy claro! ¡No te vas a faltar! No tengo muy claro lo que has dicho Pero, sí Eso mismo, ¿no? Sí Pero ¿qué pasa aquí, tío? ¿Por qué pasa eso? Wow, 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 wow ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es eso. Aunque viendo como... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale, coño, joder, no te había entendido al principio y me he quedado así en plan... Me he quedado procesando, ¿sabes? Es si me he dado cuenta. No me he percatado de ello. Menos mal que te ha dado por repetir lo mismo pero con... Como con menos acento. Porque si no me hubiese quedado así como 5 minutos... Callao, rollo. Sí. Claro, eso mismo. Eso mismo. La paca opina lo mismo. ¡Papita! ¡Papita! ¡Aponcho latera! Sigo pensando... ¿Cómo puedo guardar el arma? A ver... Este botón no es. Este tampoco. Este tampoco. Y este menos. No, no, no. No, no. Bueno. Pues iré apuntando la cara a todo el mundo. Hola, señora Ten cuidado, espera en los barracones si quieres Gracias por la ayuda No, me refería a que quizás consigas recursos por otras vías En el puesto no se permite contratar a mercenarios Digamos que uno o dos formularios de petición se pueden perder y nadie lo va a comprobar Por eso aquí tienes, pero que quede entre nosotros Gracias por la ayuda Me ha dado cosas Has hecho muy bien por aquí y eres un ejemplo para el resto Sé que el Ranger Jackson lo aprecia Supongo que puedes hablar con Ghost encima de los barracones El Ranger Ghost Algo sobre un problema en Nickton quizás No estoy seguro del todo La radio está cascada y como no he oído tiros no creo que sea urgente Pero por preguntarle no pierdes nada Has hecho muy bien por aquí y eres... No sé si te está dando una embolia o está pasando algo Yo no me dejo conectarme Porque no pilla conexión con el Discord Pero el Discord tampoco pilla conexión con el juego ¿Eres mensajero? En tal caso, este puede ser tu día de suerte Si no te importa caminar un poco Y tienes buena vista Creo que hay problemas en Nickton Desde aquí no hay tráfico por las carreteras Y aunque eso pueda explicarlo Lo del humo de la ciudad No Seguro que han sido atacados Lo que necesito saber es si hay supervivientes Con tanto humo Podrían haber sido los bandidos del pueblo Pues no sabía yo que yo era un juego Si no queda nadie Estarán en el ayuntamiento de Nickton ¿Cómo? Ve allí Echa un vistazo E informame de lo que encuentres ¿Qué? ¿Qué no era un juego? Ah, vale, no, es que no tiene que... ¿Qué? 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 Está bien Mírate Con motivación y deseando partir Ojalá el resto mostrara esa misma actitud Escucha No quiero que te maten por eso Así que como vayas y te metas en problemas Pediré tus ojos y tus orejas No tu cabeza ¿De acuerdo? No hay mucho que decir Es uno de los peores puestos de la RNC Si aspiras a algo más que hacer de niñera Estamos hasta los topes Pero justos para no poder enviar patrullas ¡El tiquitoco! Hay que mantener una fuerza permanente Órdenes de Jackson De la RNC No puedo prescindir de hombres para patrullas ni escoltas Como que las caravanas vuelven aquí con el rabo entre las piernas Y recuerda que tienes el micro cerca de la boca ahí Y como tienes el móvil seguramente enfrente Se escucha No puedo prescindir de hombres para patrullas ni escoltas No sé dónde tiene la cabeza ni el culo Las familias de las caravanas causan problemas La mafia se pone nerviosa Lo normal Mira Si quieres cotorrear Ve al bar de abajo Y ponte a escuchar chorradas Yo tengo que seguir vigilando Y luego rellenar el registro del día Ahora eso se me conecta A tope No sé qué coño es lo que hace que se lague tanto, tío Vale, ya sé lo que hace que se lague tanto ¿Eh? 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 Pues que deja de cargar un montón de cosas Y las empieza a cargar Y entonces Hace ¡Vamos a petar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Eh? No, no, ya se ha despetado Buah, pues la verdad La verdad es que Siguiendo la conversación del principio del stream Sí, la verdad es que La mejor plataforma es PC Sin ninguna duda No hay ninguna desventaja Ahora te cuento por qué digo eso Porque ya no veo un coño Antes ¿Qué se ha pasado el diablo? ¿Cómo? ¡Ay, amigo! Han puesto cosas nuevas Sí, van a ir actualizando a muerte No, sí, yo me lo cuento Entonces el comienzo es totalmente diferente Eso sí, epicísimo, ¿eh? ¿El comienzo dices? Es difícil Ah, sí Ah, sí, el vídeo El vídeo es el que estaba puesto Antes de que nosotros entrásemos Pero por lo que sea Un montón de gente Le daba error O sea, el vídeo ya estaba Pero lo tuvieron que quitar Pues no lo entiendo Porque el vídeo La verdad es que Está picardo Pues Lo tuvieron que quitar Básicamente Porque no dejaba entrar A la gente Ah Hicieron un montón de pruebas ¿Sabes? Y cuando quitaron Y cuando quitaron el vídeo Les dejaba entrar Es como ¿Que la cuenta esa Que cada vez En vez de restarles segundos Va sumando segundos? ¿Cómo? Ah, bueno Que me parece una Una cuenta Pero no resta Suma Ah, pues A veces ocurre Todo lo que resta En tu vida Mándala de mierda A ver Yo prefiero que el tiempo De espera Reste Y no sube Ya voy por Dos minutos De vídeo Bueno A veces ocurre A ver El vídeo es bonito De cojones Me gustaría Que le puedan entrar Al juego Así Como detalles Sin importancia ¿No? Lo oye Que se supone Que ha venido aquí A jugar No a ver un vídeo De youtube Vale Que a ver Que no juzgo Que de vez en cuando Un vídeo de youtube Pues entra bien ¿No? Pero No es el caso No es el caso Pero me queréis Dejar de disparar ya Por favor Me voy a batear La cara ¿Dónde estáis? Ah, no Espérate Tú eres un luter No te quiero Espérate Que le está dando Le está dando Un malito Ahora mismo Ah, al ¿A qué? De todo lo que le puede Dar un chungo ¿A qué le está dando ahora? A todo Porque no se me quita El vídeo de la pantalla Pero hace como intentos ¿Has tenido bastante? Ahora Yo estoy jugando A A A A Dos Fotos ¿Has visto eso? Ese tipo Iba a matarme A dos fotogramas Lo estoy ahora Estaba yo tan tranquila A lo mío Camino al oeste Cuando esa psicópata Salió de la nada Y se puso a disparar No paraba de gritar No sé qué De las estrellas ¿Tú sabes a qué se refería? ¿Cómo? Da igual Me voy a tomar un momento Para recuperarme Y luego me marcho Gracias nuevamente Vaya A A No te preocupes No, por aquí Vamos Como que tenía un poco de cabeza blanquitis, cuerpo morenitis Ah, sí, a veces me pasa a mí también Solo cambia al revés Yo de repente amanezco negro Pero no tengo ropa Lo siento Yo estoy... No sé si en algún momento se va a cargar ¿Por qué coño hay dos señores? No sé si en algún momento se va a cargar